Gente, vamos a analizar la última hora de un Leo Messi que ya se encuentra con la selección argentina. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de unas palabras de Müller sobre Leo Messi. Y es que en el mercado de fichajes recién cerrado se han dado grandes movimientos. La salida de Mbappé era la gran bomba que quedaba por concretarse. Finalmente se va a quedar en el PSG. En referencia a esto, el jugador del Bayern de Múnich Müller se pronunció al respecto y dijo Si Kylian se hubiera ido del PSG, me hubiera gustado en ese caso ver a Cristiano jugar junto a Messi. Sería una combinación muy interesante sobre todo para los aficionados. Se sinceró el alemán. Ronaldo se convirtió en un rematador muy fuerte y Messi y Neymar podrían jugar más atrás. Sería fantástico. Finalizó Müller en declaraciones a Sky Sports. Y es que la opción de ver a Messi y Cristiano podía haberse hecho. Ya no se podrá ver con total seguridad ya por la edad de los dos. Y habiendo fichado ya recientemente el argentino por el PSG y el portugués por el Manchester United. Vamos a ver ahora la liberación de Leo Messi en lo que se refiere a la selección argentina. Después de haber podido debutar con el PSG en el partido ante el Reims, Messi puso rumbo a Caracas para sumarse a la concentración de Argentina de cara a la cita con Venezuela por las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial. Al Díaz se le vio bastante tranquilo, como si estuviera más que liberado después de haber acabado de un plumazo con 28 años de sequía del albiceleste. Esa Copa América en el Maracaná le dio un impulso al combinado de Scaloni. Leo, siempre en el punto de mira de sus compatriotas, por fin pudo levantar un trofeo con la absoluta y se quitó un peso de encima. Ahora el objetivo no es otro que conquistar la Copa del Mundo en Qatar, pero primero deberá clasificarse vía eliminatorias. Messi, a dos días de medirse a Venezuela, se dejó ver en el entrenamiento muy sonriente y con ganas de darle otra alegría a la selección. Y es que Caracas literalmente enloqueció ante la llegada de Messi y la selección argentina. La llegada del albiceleste a Caracas ha causado sensación. Cientos de aficionados venezolanos se agolparon en las inmediaciones del hotel de concentración del albiceleste. A altas horas de la madrugada solo para poder ver a Messi. Allá donde va Messi levanta pasiones. Lo vimos hasta en la Copa América jugada en Brasil. Sin público argentino, es una figura que trasciende fronteras y nacionalidades. Idolatrado allá donde va. Por eso en Caracas una multitud se agolpó a las puertas del hotel de concentración de Argentina para recibirle. Era de madrugada, entre semana, pero dio igual. Allá estaban ellos para recibir a su ídolo. Y es que aquí podéis ver como en Twitter ESPN Argentina anuncia la llegada de la selección. Con un Messi que llegó en concreto junto con Di María y Paredes, sus compañeros en el Paris Saint Germain. Vamos a hablar ahora chicos tras el cierre del mercado de fichajes. Es que va a significar en números para el Barça la salida tanto del argentino como finalmente también la del francés Griezmann. La salida del francés en concreto del Barça fue sin duda el gran bombazo del último día de mercado de fichajes. Para sorpresa de todo el barcelonismo, Laporta decidió prescindir del francés y se lo regaló entre comillas a un atlético que le ha recibido con los brazos abiertos. El francés jugará cedido en el Wanda esta temporada y otra más opcional. Además los cochoneros tendrán que comprarle obligatoriamente cuando acabe su cesión. Por lo tanto el galo se ha despedido ya del Barça y regresará al Atleti que fue donde se convirtió en una estrella y donde mejor ha jugado en su carrera. Económicamente es una buena operación para el conjunto barcelonista que dejará de pagar los más de 20 millones de euros de sueldo del de Macón. Y que además ingresará una cantidad que podría rondar los 40 cuando los rojiblancos ejerzan su opción de compra obligatoria. No obstante, pese a las bondades que tiene financieramente este préstamo deportivamente a corto plazo es una operación desastrosa para los azulgranas a todos los niveles. Sin Leo Messi, Griezmann debía ocupar el rol de estrella y tenía que ser el líder ofensivo de los culés. Sus números, su estatus y su calidad dejaban claro que podía hacerlo pero el club ha priorizado el aspecto económico y ha dejado al Barcelona sin el que era seguramente su mejor atacante. La marcha de Messi fue tremendamente dolorosa a nivel emocional pero sobre todo deportivo ya que sin el 10 se iban entre 35 y 45 goles por campaña. Concretamente el curso pasado el argentino anotó 38 en total y 30 en liga donde fue el pichichi. Por suerte, pese al drama, aún quedaba el principito que fue el segundo máximo goleador de los azulgrana la temporada pasada con 20 goles entre todas las competiciones. Entre Leo y Antoine marcaron 58 dianas en total de las 122 que metió al Barça entre todos los torneos. Esto es un 47.54% de los goles totales de los barcelonistas que es casi la mitad de sus 20 goles. El ahora jugador del Atlético metió 13 en liga, 2 en Champions, 3 en Copa del Rey y 2 en la Supercopa de España, siendo el único futbolista de la liga en marcar en todas las competiciones. Con la salida de ambos, por lo tanto, el Barça pierde la mitad de su poderío ofensivo con los datos en la mano. Dembélé, Martin Bradway y Ansu Fati anotaron 23 el curso pasado y tendrán que dar un paso al frente para compensar la marcha de sus excompañeros. Además, el Kun Agüero, Luke de Jong y en especial Memphis Depay tendrán que ser claves en este apartado para que los azulgrana no echen demasiado en falta los casi 60 goles que marcaron entre Leo Messi y Antoine Giedemann. Vamos a acabar hablando, chicos, ya a un nivel más personal del exclusivo restaurante donde llevó Messi a su pareja Antonella Rocuzzo. Messi y Antonella están encantados con su nueva vida en París. Hace unos días, el matrimonio disfrutó de una romántica velada en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital francesa, la Suite Giraffe. El flamante nuevo futbolista del Paris Saint Germain quiso compartir una fotografía del momento a través de las redes sociales en la instantánea de ambos que posaron sonrientes frente a la Torre Eiffel iluminada. El restaurante, situado en Le Place du Trocadero, es uno de los mayores reclamos de tanto turistas como locales y su especialidad es la cocina francesa. Entre sus platos más destacados se encuentra la pasta con langosta y el sashimi de atún. Por el momento, Messi y su familia continúan hospedados en Le Royale Montieu, un céntrico hotel donde también vivió Neymar cuando llegó al PSG. En el verano de 2017, ubicado en la prestigiosa Agüente Oché, a pasos de los Campos Elíseos y el Arco del Triunfo, el lugar es un oasis de encanto, tranquilidad y cordialidad en el centro de París. Y es que aquí podéis ver la publicación de Leo Messi en Instagram, con esta imagen junto a Antonella Rocuzzo y con la Torre Eiffel detrás de ellos, un restaurante bastante elegante en París. Y aquí podéis ver el hotel donde se hospedan antes de tener ya su nuevo hogar en París. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!